Ya nos tenemos que preparar para Navidad, diciembre es muy cortico como para uno disfrutarlo solamente en diciembre, así que desde noviembre nos venimos preparando y hoy tenemos a una mujer que ama las manualidades y es Doña Teresa Sepúlveda. Doña Teresa, ¿cómo está? Venga, dángase en el frente para que la cámara la vea bien hermosa. ¿Cómo me le ha ido? Dieguito, es su cámara, así que lo mira a él. ¿Listo, Manu? Bueno, muy bien, bienvenida. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, Manu, gracias a Dios. ¿Cómo ha estado? Por aquí, muy bien. Pues como tratando de mostrarles el emprendimiento que estamos haciendo. No, pero ¿qué es este espectáculo? Es divino. Usted la propuesta que nos trae el día de hoy es hacer un pesebre y a que lo hagamos en la casa y que eso, ¿empezamos? ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos bolas de icopor de dos tamaños para... A ver, préstemelas y yo les voy mostrando la cámara. Para las cabezas de la Virgen, San José y el niño. Listo, perfecto. Bueno, tres. Ya las traje pintadas porque como el tiempo es tan corto, entonces hubo que traerlas pintadas. Ok, perfecto. Pero de todas maneras les voy a enseñar cómo se pintan. Bueno, compramos, este se llama pintura acrílica color piel. Perfecto. Necesitamos un pincel. Sí. Claro que yo traje varios, pues. Pero cualquier pincel que uno tenga le sirve a uno para pintar y organizar bien. Necesitamos el pincel, le echamos dos manos porque hay que esperar que seque una y otra. Entonces le ponemos un palillito para poder pegarlo, para ponerlo a secar acá. Entonces empezamos. Vaciamos aquí un poquito de pintura acrílica. Sí. Un poquito solamente. Y empiece a pintar. Y empezamos a pintar. Sí. Bueno. Le damos una manito. Esperamos que la otra seque. Pero yo los traje listos porque como el tiempo es tan corto. Sí. Entonces, bueno, listo. Muy bien. Empezamos a pintar. Lo dejamos acá. Lo ponemos a secar aquí de un día para otro o un rato. Y listo. Yo como no tengo afán, lo dejo de un día para otro. Me encanta. Así es. Doña Teresa, tenemos que saludar que tenemos una llamada. Doña Patricia, hola, ¿cómo estás? Hola, Manuela, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Feliz de escucharte. ¿Cómo te ha ido? Ay, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás de salud? Muy bien, gracias a Dios. Me encanta. ¿Qué nos quieres contar? Cuéntamelo todo. Ah, sí, vea. Pues primero que todo, una semana llena de bendiciones. Amén. De mucho amor, de mucha fe, de mucha prosperidad. Para ti, para Juanpa, para todos y para la invitada. Amén. Gracias. Gracias. Y el emprendimiento hermoso. ¿Qué hay de esas manualidades tan lindas? Divino. Eso también. ¿Ves? El esposo también hace unos pesebres más lindos. ¿Ah, sí? ¿Cómo él los conoció? Ah, ¿y por qué no lo invitamos al programa para que nos muestre los pesebres? Ah, no, pues les puedo llevar la foto, pero es que como acuérdese que él se va los lunes y viene los sábados, es imposible. Ah, bueno, listo, pero no importa, aquí le podemos mostrar la foto, es más, yo los voy a invitar en este momento ya con esa idea que usted nos acaba de dar, si usted es amante de la Navidad, a los pesebres y nos quiere mandar su foto, lo puede hacer. ¿Dónde? El correo de mi parquetucasa, arroba telemedellin.tv y nosotros desde ya vamos a empezar a mostrar cómo vive usted la Navidad desde su casa. ¿Le parece, Patricia? Ah, listo, amiguita. Listo, me encanta, Patricia, saludarte, un beso y un abrazo gigante para ti. Gracias, lo mismo para ti. Chao. Que estés muy bien. Ah, se vio esas televidentes como lo estaban coqueteando a su emprendimiento y a su manualidad. Así es. Me gusta. Bueno, doña Patricia, ya tengo las cabecitas bien pintaditas, bien organizaditas y ahí, ¿qué hago? Doña Teresa, bueno. Ay, doña Teresa, perdón, Patricia, era nuestra televidente. Bueno, entonces ya cogemos, utilizamos yute. Ok. Yo ya lo traje listo también. A ver, yo lo muestro por acá en la cámara. Yute, los dos vestidos para la Virgen y San José y el niño. Ok. Ya los traje listos, se les dobla una, se les hace una pestañita. Ok. Se le calcula uno a la mitad, pues para que no le quede como tan torcidito. Listo, tranquila. Le calculo uno a la mitad. Vamos con buen tiempo, así que tranquila. Ah, bueno. Listo. Le echamos silicona. Silicona líquida. Silicona líquida a donde vamos a poner el vestido. Ah, ese es el vestido. Este es el vestido, sí. Perfecto. Vean, lo que me gusta es que van las opciones. Usted nos trajo ahí en pantalla para que lo viéramos listo y ese vestido está dorado. Pero este que está haciendo acá es rojo. Rojo porque me pareció más lindo. Ah, no sé, claro. Perfecto. Muy bien. Doña Patricia, mientras que usted le pone ahí la silicona. Porque doña Patricia, me quedé con usted pegada a la cabeza. Doña Teresa, otras manualidades que estamos viéndose es como esta. Y estamos viendo el arbolito de Navidad y la velita. Sí, sí, esos velones también los estamos promocionando, los estamos vendiendo también en nuestro emprendimiento. Divino. Hermoso. Son cinco motivos. Sí. Tenemos dos arbolitos de Navidad, el pesebre, el reno. Ah, no, 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 no. Y la campana. Divino. Listo, ahí ya vamos a pegar. Entonces, pegamos donde está el doblez, ¿cierto? Pegamos donde está el doblez, sí. Que nos quede en la parte de arriba para que no nos quede muy torcido. Listo. Muy bien. Ah, pero le apliqué silicona en la parte de atrás para que nos pegue de una vez así. Como la parte de la cabecita. Sí, sí. Listo. Bueno. Eso está muy hermoso. Ah, pero qué pena, no le eché en la materita. Disculpen que me equivoqué. Tranquilo, ¿cómo así que se equivoca? No se preocupe, por Dios. No, porque es que todo esto lo hago es como muy... Despacio, con calma. A la materita, al contrario, utilizamos dos materitas, es que no dije que utilizamos materita para parar los... La materita es el cuerpo de los... Ah, ya le entendí, es el cuerpo de los pesebres. Es el cuerpo de los pesebres, sí. Entonces, utilizamos dos materitas, una para San José y una para la Virgen, y la del niño va al contrario. ¿Ah, sí? Sí, porque ahí va acostadito el niño. Va acostadito el niño, vea, me gusta. Bueno, entonces aquí ponemos la cabeza de San José y de la Virgen. Bueno, este ya está listo acá, entonces lo ponemos acá. Acá, así, listo. Y lo dejamos que seque, ¿se lo sostengo ahí? Y lo dejamos que seque, no, espere y verá. Ah, bueno, listo, listo. Porque por aquí le echamos también silicona para que nos pegue la parte de atrás. Pero es que esta silicona es tan dura. Para pegar todo... Para que pegue ya todo, que todo quede listo. Todo el vestidito. Ajá. Lo que me gusta es que este pesebre del bolsillo nos ayuda mucho. Sí, claro, es que sale muy favorable. Por eso es que hay que hacer cosas que no sean tan caras. Sí, señor. Y que sean fáciles de hacer. Entonces, pegamos así y lo pegamos aquí para que nos quede pegadito. ¿Se lo sostengo ahí porque usted pueda seguir los otros? Yo lo amarró aquí, yo lo amarró así para que nos quede más fácil. Ah, ok, para que quede más... Y así, como uno trabaja solo, uno no tiene quien le esté ayudando. Listo. Entonces, ahí lo que hacemos es para fijar. Sí, para fijarlo. Aunque le digo, pues, que ese cinturón queda muy chévere ahí todo. Sí, claro, mientras tanto lo dejamos así. Listo. Un momentico, mientras vamos haciendo otro. Perfecto. Bueno, vamos haciendo entonces ya a San José. Listo. Ahí se me fue. También le doblamos lo mismo, le hacemos un doblez. Sí. Aquí para la cabeza. Y listo. Doblamos la mitad. Miña Teresa, ¿y usted me deja hacer eso y usted hace el niño? Claro. A ver si aprendí algo. Claro, bien pueda, hágale. Hágale, pues. Claro, bien pueda. A ver, es que a mí me gusta aprender. ¿Usted me va ahorita pintando? Claro. ¿Cómo le parece ese otro emprendimiento? Ah, hermoso. Ah, pero yo lo voy a pegar de una vez acá. Pégalo de una vez. Ah, pero en la carita. Así, a uno mira, que hay una parte que se puede fijar a la materia más fácil, que es donde viene apoyada la bolita. Listo. Listo. Y que esto quede para los lados, ¿sí? Y ahí le pone la... Listo. A ver, la silicona. Aquí. Mientras tanto se va haciendo... Ah, listo. Hacemos aquí, que es que siempre da lida. Yo voy haciendo el niño. Listo. Ay, ay, ay. Pero necesitamos acá, Juan Pablo, para que nos ayudara con la fuerza. Bueno, le echamos un poquito de ripio de papel a la materita del niño. Sí. Para que forme como la... Lo que lleva el pesebre, la qué, ¿cómo es que se llama? El musgo. El musgo. El musgo, sí, donde va acostado el bebé. Ok. ¿Alguien solicitó fuerza para esta manualidad? ¿Qué me lo opina? Pero, Teresa, pero, Teresa. Bueno, ya no soy necesario. No, pero un tricicito acá, por favor. Un tricicito acá, por favor. Un tricicito. Para ver más ese músculo. Para ver más ese músculo. Para ver más ese picón, que siempre es dura. Se ve súper... Un tricicito, pues, aquí ya. Es que es duro. Es que es muy durita, muy durita. Entonces uno procede... Pero ahí sale, mire, ahí va saliendo. Claro. Listo, ahí, eso. Y si no sale, la sacamos. Muy bien, he hecho mi tarea. Muchas gracias. Me doy por bien servido. Gracias. Ok. Nos vemos. Y si me puede echarme, bastante gracias. ¿He hecho más? Sí, perdón. Listo. A ver. Por ahí, listo. Entonces aquí pegamos la del niño. ¿Y la del niño es igual? La del niño igual, sí. Pero la del niño hay que darle más vueltecitos para que forme como de una vez el vestido también. Ah. Para que quede más larguito. Listo. Yo creo que... ¿Cuál es? Ah, sí, que lo veo. Vale. Esta María creo que me quedó como un poquito enfrentona, pero no... No, o si, córraselo un poquito para adelante. No, pero yo creo que quedó ahí bien. Sí. Lo que lo voy a echar es un poquito a los lados para que no me vaya aquí. ¿Aquí? ¿Usted lo le hizo así hasta abajo? Ah, no lo le hice hasta ahí abajo. Y échale por después a la matera. Listo. Échale la matera y yo le echo... Listo. Aquí al niño. Lleguera. Yo le echo aquí al niño. Listo, ya. Listo. Échale usted. Gracias. Bueno, doña Teresa, ¿y qué más cositas están haciendo ustedes? Ah, estamos haciendo... Estamos vendiendo estas velas muy hermosas. Sí. ¿Y eso lo hace usted? Sí, nosotras, sí, claro. Eso es un emprendimiento familiar, ¿cierto? Lo hacemos, sí, señora. Una sobrina y yo lo estamos haciendo. Tenemos las velas personalizadas. Las hacemos así como están y también personalizadas. Ok. Todas tienen diferentes nombres. Tenemos de paz, de amor, de familia, perdón, empatía, salud. En fin, son 10 velas por caja. Son muy bonitas. ¿10 motivos? 10 motivos diferentes, sí. Bueno. Entonces el niño nos queda así. Así, así también y listo. Yo creo que mi María... ¿Le quedó mejor? Sí, sí. Ahí yo creo que ya le cogí el sabor. Vinilo. Sí. Muy bien. Y ahí tenemos entonces esto. Y usted ya terminó con el niño. Ya, ya terminé con el niño. Eso fue súper rápido. Ya. Y a ver, yo creo que este también. Le echamos aquí también un poquito de silicona para que nos pegue ahí en la materita. Vea qué bonito eso. Entonces, las materitas... A la materita del niño se le echa... Ah, venga, yo muestro su pantalla. El musgo. El musgo. El musgo. Sí. El musgo que es ripio de papel y este es cosa de madera, ¿cómo se llama? El ripio de la madera también. Sí, bueno. También, sí. Entonces, con eso lo rellenamos. Y aquí ponemos el niño. Entonces, ojo, la materita del niño tiene que ser la versión de la matera normal y las otras sí es al contrario. Sí, al contrario, sí. Listo. Para que le dé el cuerpo suficiente. Al niño y al pesebre, sí. Entonces, este queda así. Hay que echarle otro poquito de musgo para que nos pegue bien aquí. Y otro poquito de silicona. Pero eso, le digo que eso es detalle, esto es minucioso. Sí, eso tiene que tener su tiempo para que todo pegue. Sí, porque así siempre da la idea que pegue. Y a este también le vamos a ponerlo a... No, es que falta la cinta. Falta la cinta. Fíjala, aquí está. Y faltan los ojos. ¿Qué faltan los ojos? Ah, sí, si no, no se puede. Este fue el primero. Entonces, peguémosle a este los ojos. Listo. Entonces, le marcamos más o menos dónde van a ser los ojos. Sí. Aquí, por aquí, por este lado. Aquí, para que nos pegue más fácil. Aquí y aquí. Muy bien. Ahí, listo. ¿Los marcamos? Los marcamos. Marquemos este también de una vez. Doña Teresa, lo bonito de esto. Y yo les quiero ir mostrando, mientras que usted termina esto allí, para que las personas vean cómo va haciendo ese resultado. Acá ya tenemos uno de estos. Vean que tiene la cintica arriba con el doradito. Tiene los ojitos. Entonces, y vean la materita de la que estábamos hablando. Les voy a voltear para que vean. Venga, pero es que me falta el palito de canela para San José. ¿Le falta qué? El palito de San José. Sí, yo solamente voy mostrando este para que las personas sepan cómo se va viendo. Pero la idea es que vean que es algo que sí representa tiempo, manualidad, pero no es costoso. Usted puede hacerlo en familia, con sus hijos, con sus nietos. Simplemente, pues, tener la dedicación de tener todo en la mesa. Lo bueno es que no es con silicona caliente. Entonces, permite hacerlo más fácil, más seguro con los pequeños. Y se puede ver este resultado tan bonito, que es poder tener la manualidad y un pesebre hecho en casa. Un pesebre que usted puede, de alguna forma, decir, sí, lo hicimos nosotros, con toda la paciencia, con todo el amor y la manualidad que se necesitaba para este. Sí, señora. Ahí vamos con el ojito. Ahí vamos con el ojito. Muy bien, con la misma silicona. O sea, no tengo que estar comprando pegantes diferentes. No, 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 para nada. Listo, perfecto. Con la misma silicona, pegamos todo. Doña Teresa, venga. Venga, ¿sabe qué? Tranquila, que como aquí ya los tenemos, vea, yo los voy a mostrar acá. Y ya las personas, sabemos eso. Yo quiero que me cuente cómo sigue. Pero venga, hagamos un recorrido por todo lo que trajo en la mesa. Bueno, dígame. Cuénteme por acá. Entonces, acá tenemos lo de las velas personalizadas. Sí. Que cada una tiene su intención. Venga, hagamos por acá, que yo no quiero que todo el mundo la vea, lo hermosa que está. Entonces, las velas personalizadas. Sí. ¿Cierto? Cada una con diferentes mensajes. Cada una con diferentes nombres. O si lo quieren, con nombres personalizados, con el nombre de la familia. Ah, sí, ¿también se puede? Sí, también lo mandamos. Tienen un poquito, pues se le aumenta un poquito el costo, porque hay que mandarlas a hacer distintas. Pero sí pueden hacer también. Y esto me sirve para decorar el árbol de Navidad. Para hacer una cenefita en la ventana. Ay, divino, no había pensado en eso. Perfecto. Y por acá tenemos entonces los pesebres. Los pesebres. Y nos pasamos acá a los velones. Y estos son iguales, donde uno también puede hacer su decoración. Sí, también. Solito y pegarlo. Sí, sí, sí. Muy bien. Claro que este es algo que agregamos aquí a la caja de las velas. Sí. En la caja de las velas viene un regalito. Entonces, lo entregamos así o con uno de estos, en fin. Ay, no, eso es tan... Empacamos un regalito distinto. Lo que uno quiera se le da. Sí, sí. Muy bien, doña Teresa, si yo necesito seguir... ¿Tienes redes sociales? Sí, claro. Sí, dígame, pues, ¿cuáles son las redes sociales? Allá, Diego. Tenemos Instagram, pero... Tenemos Instagram. Sí. Pero el número de Instagram... ¿Y usted se sabe el número? No me lo sé, pero ahí está anotadito. Ahí está anotado. Muy bien. Ahí está anotado. Espera y verá, yo se lo paso. Tutaina Navidad. Tutaina Navidad. Exacto. Tutaina Navidad. Tutaina Navidad. Muy bien, ese es el Instagram. Y ahí también saldrán los números de contacto por si usted quiere apoyar a esta mujer que le apasiona la manualidad y que le apasiona, por supuesto, su emprendimiento, porque desde ya tenemos que empezar a vestirnos de Navidad. Y por eso le estábamos mostrando esto, una muy buena opción de cómo hacer ese pesebre en casa y la manualidad de ella. Invítelos, pues, a que le compren, a que le apoyen. Dígales, claro que sí, aproveche esta oportunidad. Bueno, los invito para que nos visiten en Instagram. Sí. Ya les vamos a pasar el número y las redes para que nos llamen, nos escriban a ese mismo número para hacernos los pedidos, que tenemos muchos pedidos. Y usted no me da clasecitas. También le doy clases, también le enseño a hacer, claro. Me encanta esto. Lo que necesiten. Doña Teresa, a mi Dios le pague por estar aquí en mi parque de tu casa. Gracias por enseñarnos que sí se puede hacer un pesebre y empezar a hacer cosas manuales para nuestro hogar, porque eso nos llena de mucha emoción por ello tenerlo, o si no, apoyar a una emprendedora como sea. Claro, muchas gracias. Bueno, puñito. De todas formas, muchas gracias, mi querida. Mi Dios le pague. Yo le pague a usted. Que vuelva por acá con otra manualidad. Sí, muchas gracias. Y siquiera estuve por aquí porque quería conocerla. ¡Ay, Lín! ¡Ilea me tocó! ¡Ay, qué bonito!